Hola, soy Raúl de la Q, y hoy vamos a profundizar en las pruebas genéticas combinadas con la cría fenotípica. ¿Fenotípico qué? Crianza fenotípica. Quiere decir que estás reproduciéndote, mirando lo que está ahí frente a ti. Y vamos a seguir adelante y combinar eso con pruebas genéticas, y voy a mostrarte cómo lo haremos posible. Antes de dirigirme en esa dirección, permítanme decir un par de cosas. En primer lugar, la mayoría de los genes son recesivos, lo que significa que se necesitan dos pares idénticos para que un gen se exprese. Cuando son idénticos, estos se llaman pares homocigóticos, y son diferentes, se llaman pares heterocigóticos. Ahora bien, tengan en cuenta que los ejemplos que vamos a dar serán demasiado simplificados. Pero si sigues leyendo, entenderás la esencia de todo lo que te vamos a contar. Lo primero y más importante, permítanme presentarles el cuadro de Punet. El cuadro de Punet es lo que vas a utilizar básicamente para hacer cálculos. Ahora bien, esto va a ser diferente cuando tienes un gen dominante y cuando tienes un gen recesivo. Cuando se trata de factores recesivos, si eres capaz de entender los porcentajes simplemente mirando, estarás muy por delante del resto. La gente no sabrá qué diablos estás haciendo. Tomemos una pregunta bastante común. Me preguntan todo el tiempo. ¿Cuáles son los porcentajes de cachorros que obtendré cuando crío un cachorro de raza completa con un cachorro de raza portadora? Ahora bien, tenga en cuenta que hay muchos otros componentes que forman parte de esta ecuación en particular, pero tomándolo al pie de la letra, le mostraré cómo lo calcularemos. Bueno, permítanme desglosar esto en T igual a try. Entonces obtienes una A de mamá y obtienes una A de papá porque es un rasgo recesivo. Ahora tienes uno de cada uno. Se va a mostrar, así que vamos a seguir adelante y poner una TT en el lado del perno. Pero por el lado de la presa vamos a hacerla un poco cachonda. Si te fijas, no es un portador try porque este par en particular lleva un gen try, pero también lleva un gen que no es try. Entonces vamos a seguir adelante y hacer coincidir ese AT en el lado de la madre de la hembra. Y lo vamos a derribar. Y va a coincidir con el AT del lado del padre. Mira que ahora tenemos un cuadrado que tiene una TAT. Ahora vamos a bajar hasta el siguiente cuadrado. Y nuevamente se van a emparejar, uno del lado de la madre y otro del lado del padre. Ahora, cuando nos movemos una columna hacia la derecha, vamos a hacer coincidir la I del lado de la madre con la T del lado del padre. Y lo haremos de nuevo a medida que avanzamos en la fila siguiente. Y va a ser que la A del lado del padre coincida con la A del lado de la madre. Entonces, esencialmente, cuando estás cruzando un portador de try con un try completo, tienes una probabilidad de 50 sobre 50 de tener tríes y el otro 50% serán portadores de try. Eso recién está entrando. Ahora, si de 10 cachorros tienes 6 que son buenos, no me dispares. Debido a que la genética no es exacta, siempre se basa en probabilidades. Pero conocer estas probabilidades lo pondrá por delante cuando intente encontrar y establecer cruces que le brinden exactamente lo que está buscando. Muy bien, espero que te guste este ejemplo. Te voy a dar varios más y luego los vamos a juntar todos y luego vamos a tener una discusión sobre lo que deberíamos hacer con una crianza en particular. Permítanme hacer una salvedad más. No todos los rasgos genéticos se han incluido en, digamos, plataformas genéticas como Embark. En el caso del tamaño de la cabeza, por ejemplo, ya sabemos que la gran mayoría de los genes de cualquier animal son recesivos desde el principio. Y nuevamente, eso significa que ambos pares tienen que ser iguales para que se exprese. Sin embargo, Embark no tiene una prueba para el tamaño de la cabeza. Tiene el tamaño del hocico, tiene el tamaño general del cuerpo, pero no necesariamente la cabeza. Bueno, he estado haciendo esto durante aproximadamente un minuto y no me considero un experto, pero voy a intentar adivinar. Esa cabeza es un rasgo recesivo, estoy 100% seguro de ello. ¿Y por qué puedo estar 100% seguro de ello? La respuesta a esto es que nunca he visto a una hembra con una cabeza pequeña producir una cría con una cabeza grande. Por lo general, cuando intentas arreglar una hembra que tiene una cabeza pequeña, te llevará al menos dos generaciones. Esto es lo que quiero decir con esto. Nuevamente, volvamos a Pundit Square y sigamos adelante y coloquemos el padre a la izquierda y la madre en la parte superior. Ahora bien, para hacerlo más fácil nuevamente, este es un ejemplo demasiado simplificado. Vamos a utilizar la letra B para grande y S para pequeño. Y el ejemplo que os voy a dar es una hembra que tiene la cabeza pequeña. Así que vamos a seguir adelante y poner ese S en la parte superior. Y seguimos adelante y gastamos el dinero en un macho con una cabeza grande porque estamos tratando de corregir a esta hembra. Y entonces en el lado del padre, vamos a poner B mayúscula, B mayúscula por grande. Entonces, en la primera columna, vamos a seguir adelante y bajarla y encontrarla con esa B de grande en el lado del padre. Y como podéis ver, tenemos una B y una S. Bajamos una fila y nuevamente obtenemos otra B y otra S. Ahora nos movemos a la columna de la derecha, nuevamente a la primera fila donde se junta la B mayúscula. Eso es. Y si bajamos una fila nuevamente, esa B mayúscula se va a encontrar con esa S minúscula. Ahora, cuando lo analizamos, nos damos cuenta de que tenemos BS en los cuatro cuadrados, lo que significa que el 100% de la camada serán portadores de cabeza grande, pero no mostrarán una cabeza grande. Así que ahí va tu primera generación. Ahora bien, cuando se crían estos cachorros para, digamos, obtener un perro portador de cabeza grande o un perro con cabeza grande, se empezarán a ver algunos cachorros con cabezas grandes. No necesariamente todos. Ahora, muchachos, voy a seguir adelante y darles dos ejemplos rápidos, y voy a incluir el resto del cuerpo, es decir, el frente, el cuerpo y la parte trasera, junto con la cabeza de la que acabamos de hablar. También voy a agregar hueso o masa ósea. Ahora bien, permítanme hacer una aclaración. Estoy simplificando demasiado las policadenas genéticas. Las policadenas genéticas podrían tener una longitud de dos o cientos de miles. Simplemente no lo sabes. Por lo general, para poder solucionar algo que tenga que ver con policadenas genéticas, suelen necesitarse generaciones. Y tienes que tener perros que tengan lo mismo, y tienes que seguir golpeándolos una y otra vez. Pero de todos modos, vamos a simplificarlo y jugar con algunos ejemplos para que ustedes puedan tener una idea de lo que veo. Siempre que vamos a realizar una cría, vamos a incluir el frente, la cabeza, el cuerpo y la parte trasera junto con el hueso, es decir, la masa ósea. Así que echemos un vistazo, por ejemplo, a mi aruba femenina. Ella ya está jubilada desde hace un momento, pero la utilicé como una de mis hembras base en mi jardín. Ahora, en cuanto al tamaño de la cabeza, ella tiene una cabeza grande y creo que eso lo heredó principalmente de su padre. Pero su madre tenía en general una cabeza lo suficientemente grande para su cuerpo en cuanto a su composición corporal. Ahora, si miras el frente de Aruba, tiene unos pies bonitos y rectos. Ahora ella no tiene el pecho sobrecargado. Y, de nuevo, eso tendrá que hacerse con el tiempo, ya que el frente, junto con todo lo demás de lo que estamos hablando, trata con cadenas poligénicas. Siempre que trabaje con cadenas de polisacáridos genéticos, tenga en cuenta que, lo más probable es que se necesiten varias generaciones de cría en línea para poder incorporarlas y, posiblemente, incluso endogamia. Si miras su cuerpo, es una mujer corpulenta. Ella no es necesariamente una mujer delgada o atlética. Aunque es completamente funcional, se mueve muy bien para su tamaño. Tiene una buena angulación trasera, y aunque no puedo decir que tenga hueso ligero, no puedo decir que tenga hueso pesado, lo que me lleva a creer que es un híbrido en esa área, lo que significa que probablemente tenga hueso grande y hueso ligero al mismo tiempo. Entonces, si tuviera que adivinar un perfil genético de esta hembra en base al fenotipo que estoy observando, esto es lo que se me ocurriría. No está mal para una mujer de base, pero creo que necesita algo de trabajo. ¿Qué perro no lo hace ahora mismo? Hay algunas cosas que estamos dejando completamente de lado, como por ejemplo el temperamento, que también tiene que ver con el cambio genético, pero no vamos a entrar en eso. Pero recuerda, no elijas un perro solo en base a su estructura, asegúrate que su temperamento vaya acorde con ella. Entonces digamos que para Aruba quiero que su pecho sea más prominente y... Quiero que tenga un aspecto más extremo. Y digamos que solo tengo dos opciones o dos hombres a los que puedo acudir. Yo tendría la opción 1, mi 305 masculino, y así es como probablemente luciría su perfil en mi opinión. Y por otro lado, tendría un perro que digamos como gran campeón 7. Ahora ambos machos aportan algo. El gran campeón 7 tiene todo esto. El campeón de masas 305 es muy atlético, pero ¿hacia dónde voy a ir y qué puedo esperar en cuanto al resultado? ¿Qué pasaría si yo estuviera criando 305 de regreso a Aruba o criando 7 de regreso a Aruba? Hagamos números. Primero que todo, sigamos adelante y coloquemos 305 al lado del... Solo para darles una idea preliminar visual de lo que vamos a calcular una vez que incluyamos a Aruba en la ecuación. Como puedes ver, los puntos rojos son los atributos que queremos. Y los puntos blancos son los atributos que no faltaban. Ahora bien, tenga en cuenta que esta es una estimación completa. Um, como puedes ver, el campeón 7, UGH, gana en el departamento de cabeza. UGH, en el frente, UGH, está empatado con 305 ya que tienen frentes correctos. UGH, en cuanto a masa corporal, obviamente 7 tiene más, UGH, en la parte trasera. Están prácticamente parejos. Y en cuanto al hueso, 7 definitivamente tiene más. Así que sigamos adelante y pongamos 305 en Aruba. Preliminarmente. Esto es lo que estamos viendo, con lo que vamos a trabajar. Y déjame seguir adelante y acercarlo un poco. Ahí lo tienes. Eh, realmente puedes verlos uno al lado del otro, pero, sin embargo, volvamos al cuadro de PUNET y sigamos adelante y calculemos cada uno. Así que pudimos tener una idea desde el principio. Ahora ya estáis viendo cómo lo calculamos. Así que simplemente le daremos el resultado final general de cada uno. De lo contrario, nos quedaremos aquí mucho tiempo. Esto es lo que estamos viendo primero. La cabeza y B es para grande y S es para pequeño y 305. Es una especie de híbrido. Así que tiene B por grande y S por pequeño al mismo tiempo. Pero Aruba tiene una cabeza grande para sus proporciones. Una vez que ejecutamos los números obtenemos 50 sobre 50. El resultado final es 50 sobre 50. Es decir, 50% para la cabeza grande y 50% para el híbrido de cabeza grande y pequeña al mismo tiempo. El siguiente atributo es frontal y, como puedes ver, ambos tienen frentes correctos. Por lo tanto, nos adentramos en la cría. Uf, considerando que el 100% de la camada debería tener frentes correctos. Ahora tenga en cuenta que todas estas son probabilidades. Ahora bien, si tengo 8 de 10 cachorros que están en lo cierto, todavía considero válido este tipo de cálculo. El siguiente cálculo es para la masa corporal. M significa masa o músculo. A significa atlético. Es el Uc atlético. Como podéis observar, Aruba es un híbrido entre masa y atletismo. El 305 es más bien del lado atlético. Una vez que ejecutamos los números. Uf, estás viendo que termina siendo una proyección 5050 de la camada que vas a tener, el 50% que va a ser completamente atlético y el 50% que va a ser un híbrido de masa y un cuerpo atlético. Ahora, si te fijas, el 50% está en la parte superior de la columna, y eso es simplemente yo manteniendo todo en línea. Eh, habrá algunos momentos en los que el 50% será horizontal y a veces vertical, pero realmente no cambia nada. En el próximo cálculo, verás que tenemos a Aruba como un híbrido. Uf, esto es para la parte trasera. Entonces G es para bien y B para mal. Malo. Podría ser cualquier cosa. Podría ser un halcón demasiado largo. Uf, rodilla rígida. Podrías tener un fémur demasiado largo. Quizás simplemente necesites una mayor angulación en general. Así que abarca todo eso. Cuando avanzamos y calculamos los números, como puedes ver, obtendrás un 25% de cachorros proyectados como buenos en todos los aspectos. Habrá un 50% que será híbrido, como Aruba y 300. Llevan tanto lo bueno como lo malo, y habrá un 25% que se presentará con algún tipo de problema importante. Y por último, pero no menos importante, estamos hablando de la masa ósea o circunferencia ósea, por así decirlo. Nuevamente, B es para masa ósea o hueso grande, por así decirlo. Y T es por delgado. Bueno, entonces Aruba es una especie de híbrido. No se puede decir que no tiene hueso, pero tampoco se puede decir que tiene un hueso enorme. Y lo mismo vale para el número 305. Cuando hacemos los números, obtenemos un resultado un poco más complejo, ya que la expectativa es que el 25% de la camada tendrá huesos grandes, mientras que el 50% de la camada será híbrida, como ambos padres, y el 25% de la camada tendrá huesos más delgados. Ahora, rápidamente, vamos a seguir adelante y repasarlo con el gran campeón 7. Nuevamente, lo hacemos con las mismas hembras para poder hacer una proyección. Y nuevamente, comenzamos con la cabeza B grande y la S pequeña. Sabemos que Aruba es un híbrido en este departamento. Ella tiene una B y una S. Sabemos que el gran campeón 7 tiene una cabeza grande en todos los sentidos. E, seguimos adelante y calculamos los números y obtenemos un 50% de proyección de camada de animales de cabeza grande y el otro 50% de híbridos, como Aruba. En cuanto al frente, ahora mismo puedes ver que tanto Aruba como Champion 7, están en lo correcto. Y por lo tanto la camada está proyectando un 100% de corrección. Ahora, lo siguiente que vamos a proyectar será la masa corporal. Nuevamente, Aruba es un híbrido. Ella tiene M, que es por músculo y masa, y A, por tipo de cuerpo atlético. UG, ella es mi gran campeona 7, obviamente es MM. Hacemos los números y como puedes ver, vamos a obtener el 50% de la camada con MM significando músculo masivo. Y vamos a tener un 50% que será como Aruba, un híbrido que será masa muscular y atletismo al mismo tiempo. A continuación tenemos el cálculo o proyección trasera. Y nuevamente tenemos Aruba. Ella es un poco híbrida. Ella tiene buena G es para bien y B es para mal. Ahora B podría ser cualquier cosa. Podría ser E, falta de regulación trasera, un halcón demasiado largo. Pasa algo con el fémur o la rodilla. E, seguí adelante e hice lo mismo para el 7, y E, seguimos adelante y ejecutamos un cálculo completo. Y según el cálculo, estamos viendo un 25% de la camada con muy buena angulación trasera. E, vas a tener un 50% de la camada que va a ser un poco híbrida. UG, van a tener tanto lo bueno como lo malo simultáneamente. Y luego tendrás un 25% de la camada que tendrá algún tipo de problema en la parte trasera. Por último, vamos a proyectar y calcular el hueso. UG, como puedes ver, Aruba también es un híbrido en este departamento. Ella tiene B por huesos grandes y T por huesos delgados, mientras que 7, UG, es hueso grande de principio a fin. Hacemos números y terminamos con una proyección de 50% de la camada con hueso grande y 50% con el híbrido de hueso grande y delgado. Muy bien, muchachos, voy a seguir adelante y hacer la multiplicación con Aruba y 305 y Aruba y Gran Campeón 7. Si miras el lado izquierdo, verás porcentajes a lo largo de todo el camino para cada rasgo en particular. Y eso es precisamente lo que vamos a multiplicar. Comenzaremos con el número 1, que significa la camada. Esa es la única posibilidad que puedes tener. Entonces, vamos a seguir adelante y multiplicar eso por 50% para la cabeza, que es la posibilidad que calculamos antes. Y ya estamos en el 50%. Luego vamos a multiplicarlo por 1 para el frente. Y luego vamos a multiplicar ese 50% nuevamente por 50% para el cuerpo. Así que eso nos lleva al 25%. Luego multiplicamos por 50% para la parte trasera. Esto nos lleva al 12,5%. Y por último vamos a multiplicar por 0,25%. Si recuerdas, para el hueso hicimos los cálculos. Y el mejor cálculo posible para un hueso grande fue del 25%. Así que vamos a multiplicar eso. Y el resultado final es solo un poco más del 3% de posibilidades de que eso ocurra en un cachorro en particular cada vez que cruzamos la camada. Así que si realmente lo piensas, eso representa menos de la mitad de las posibilidades de que tu cachorro lo haga bien. Sigamos adelante y echemos un vistazo al cálculo del gran campeón con Aruba. Y nuevamente tenemos los porcentajes en el lado derecho. Uff, vamos a empezar con 1 para la camada. Como te dije, esa es la única posibilidad. Y luego lo vamos a multiplicar por 1 para obtener 100% de cabeza y luego lo multiplicaremos nuevamente por 1 para obtener 100% de frente. Así que hasta ahora estamos en 1. Luego vamos a multiplicar por 50% para el cuerpo. Así que estamos en el 50%. Luego vamos a multiplicar por 0,25. Y eso nos lleva al 12,5. Y luego vamos a seguir adelante y multiplicar eso por la mitad para obtener el hueso. Y vamos a terminar con un 6,25%. Por cría, lo que significa que de una camada de 10 cachorros, estoy obteniendo solo un poco más de la mitad del valor de un cachorro que está 100% completo con todos estos atributos que estoy buscando. Sin duda, con solo mirar esos cálculos tan básicos y simplificados, se puede decir que tenemos el doble de posibilidades de acertar con el Grand Champion 7 que con el 305, en función de lo que estamos buscando. Ahora sé lo que quizás te estés preguntando. ¿Eh? ¿Cómo calculamos las probabilidades? Aún mejor a nuestro favor. En realidad, hay cosas que puedes hacer después de esto para aumentar las probabilidades a tu favor. Así que voy a seguir adelante y dejarlos con esto. De hecho, vamos a realizar un curso para criadores aquí en WKBN. Si aún no lo has hecho, te recomiendo descargar la aplicación cubana, ya que es allí donde se impartirá el curso. Y le mostraremos cómo puede aprovechar estos números y mejorarlos aún más, apilarlos mejor a su favor. Además, si te está gustando esta charla genética o quieres aprender más sobre ella, o quieres verla en práctica frente a ti un poco más, te invito a que nos visites los lunes a las 8 de la tarde. CST todos los lunes. El lunes Bully Live. Salimos en vivo y hablamos con los miembros. Así que no seas tímido. Hazte miembro del canal, haz tus preguntas y las responderemos en vivo. No solo eso, vas a poder presenciarnos ya sea entrevistando a un invitado o simplemente hablando de genética y todo lo demás entre nosotros y nosotras. Me refiero a mí mismo y gano matones. Mike Green y Donald Gaines. Os dejo con esto. Sin embargo, si quieres saber más sobre, por ejemplo, el coeficiente de endogamia, que es tímido, asegúrate de hacer clic en cualquiera de estos dos vídeos. Ha sido duro para la tripulación atraparte en el siguiente.